Muy buenas a todos, aquí os traigo un tutorial para completar el tótem del mono y solo necesitaremos pescado fermentado, harina y jugo de fruta Necesitaréis la prensa y el fermentador Colocamos el jugo El pescado fermentado y la harina Vamos a tocar el xilófono azul y saltaremos a la isla de la izquierda Aquí vamos a tocar el xilófono naranja para saltar a la isla de arriba Nos dirigimos a la derecha y nos tiramos para la parte de abajo Si os caéis no pasa nada porque os vuelve a poner el juego en los puntos esos verdes que veis de los ojitos Aquí vamos a tocar el xilófono azul Y vamos a subir para la parte de arriba Aquí vamos a tocar el xilófono verde Iremos a la isla de la izquierda de nuevo Aquí vamos a subir a la isla que hay arriba Y vamos a tocar el xilófono azul Y vamos a tocar el xilófono azul Y vamos a tocar el xilófono naranja Y nos dirigimos a la isla de la derecha por la parte de arriba Ahora bajaremos Tirando hacia el noroeste Para subir de nuevo A esta isla Y tocar el xilófono verde Ahora subimos Y ya estaría completado el tótem Y ya estaría completado el tótem Y podremos bailar un poco Si quieren más videotutoriales Solo tienen que decirlo O si les he ayudado Pónganlo en los comentarios Se les agradece Chau chau